Qué gusto saludarles. Les doy la bienvenida nuevamente a este mi canal. El día de hoy voy a narrar para ustedes el noveno cuento de mi libro Una Historia al Revés. Este cuento se titula Ausencias. Otra vez aparecía su rostro en la ventana. Si ésta se cerraba, su rostro aparecía en la cortina o en la puerta cuando daba media vuelta. Los destellos de armonía parecieron haberse acabado hace mucho tiempo, cuando quizás aprendió a ver. Vagos eran los retratos de felicidad que despertaban sus visiones. Vagos y ausentes también eran las caricias de versos nobles que tranquilizaban su cotidianidad. Vaga era la idea de una noche estrellada. Era un fantasma protagónico, una luz inescapable, un suspiro no suspirada, un olor no meditado, una eterna y agonizante sonrisa opacada entre recuerdos y ausencias. La amó con mil y un poros transpirando lo que su organismo había de asimilar, penetrándose cada vez más adentro de su recuerdo cruel y cada gesto de desgano que le traía. Noches mágicas y somnolientas solía pasar a la luz de la vela con su plumilla en la mano izquierda, retratando falencias reconocidas, meditando segundos de armonía, borrados más adelante por su locura y por su obsesión. Otra vez, si su rostro aparecía en el cuarto oscuro, cuando escapando del frío de su hogar buscaba en los baúles del sótano, hallando polvos, migajas, polillas, sueños perdidos en vida por un desconocido y cruel suceso, tratando de encontrar su calor con un abrazo a sí mismo. Durante el día era acuerdo y angustiado por preocupaciones que el devenir de sucesos le había arrebatado. Por marchitas primaveras que desde entonces son otoños, inviernos, con lluvias de temores, vientos de ausencia. Cerrando los ojos, apreciaba su recuerdo y su mente y consejera amiga se negaba a dar tranquilidad a tan amados momentos, que tal vez por la falta de una mesa o cuerpo tangible, quedaban sólo en eso, en recuerdos de una agonía infinita. Cuando de noche soñaba, desdoblaba su pensamiento y así el amor entre sábanas negras, saciando la sed que cada uno tenía, saciando la sed que sólo él se regalaba. Ahí, otra vez, aparecía su rostro, eternamente. Muchas gracias.